Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo live Es mi segundo combate Bueno, vamos a ver Que tal lo llego a conseguir Lo llego a hacer y tal Bueno ya sabéis que si dejáis vuestro like Ayudáis bastante y subiré sobre todo Más, supongo que el próximo Live será con personajes diferentes Como sea A ver si tengo suerte Y vuelvo a ganar Esta pareja me ha dado buenos resultados Come on Bring it, bring it on Joputa Coño tío, no lo engañes Me ha echado bien Toma, va a volar Va a volar doble Cojones Empezamos con la gente que se repite tío Con las técnicas de los cojones Se repiten de manera Que dices, hostia Me estás haciendo todo el rato lo mismo Va a tomar por culo Cabrón Va a tomar por el culete Nada Por atacar a la nada Vamos a tener que acabar de hacer Veis que es nueva No es nueva en su Conju... En su... Eso En su... Vamos a ponerlo... Joder, no me puedo concentrar No es nueva en su conjunto No por separado Bien, Ángel Bien, Ángel de nuevo Bien, me lo voy a hacer Me está dando una rabia muy grande Vas a morir Ha tomado por culo Vamos Vamos Come on Me ha tomado por el saquito Bien, un trofeo Me meterá Hijo de puta, tío Que me ha ganado de milagro, tío Cojones Me he manchado de barro Bien Me he manchado de barro Cabrón, tío Sí, que sí, que sí Lo que quita esa técnica, tío Impresionante Bien Me va a ganar haciendo eso todo el rato Qué guapo Mierda Otra vez de milagro, tío Pero de milagro, de milagro No de milagro normal, no Lo habéis visto todos O sea, impresionante Como pierda me va a dar mucha rabia, tío Bueno, si veis muchas técnicas parecidas de Jin y tal Es porque no tiene muchas técnicas Las realmente efectivas son las que hago Como digo, pues eso No tiene muchas técnicas Le acabo de hacer un combo impresionante Ya, como es por culo Bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Votad Y nos vemos en el próximo megavídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!